Dragon Ball es aquella franquicia que por más haters que tenga, nunca morirá ni mucho menos será abandonado por sus fans. Ellos ya lo demostraron en más de una ocasión, pero como todo anime que se respeta, Dragon Ball en general tiene momentos que marcaron al desarrollo de sus personajes o a la historia principal. Claro, también hay momentos increíbles pero no son parte del canon oficial, esos momentos los reservaré para otro video. Así que estos son los momentos épicos en Dragon Ball canónicos. En la saga de los Saiyajin, muchos fans de Dragon Ball en su tiempo quedaron estupefactos al descubrir que Goku era de otro planeta y que su propia especie era más fuerte que él. La llegada de Raditz lo demostró. Cuando Goku murió, él tuvo que entrenar en el más allá para volver a la tierra y enfrentarse a Nappa y Vegeta. Desafortunadamente, Goku llega tarde ya que Nappa acaba con gran parte de los guerreros Zeta. Y cuando estaba a punto de darle la estocada final a Gohan y Krillin, Goku sale en escena y en los capítulos posteriores demuestra que su entrenamiento no fue en vano, dándonos mucha satisfacción pues pudo vengar a los guerreros caídos con apenas una parte de su poder. Aunque posteriormente Goku le perdona la vida a Nappa. Pero, esto no serviría de mucho. Majin Buu fue un ser que le causó muchos problemas a Goku. Primero porque iba evolucionando hasta la forma flaca, que en sí era otra personalidad. Segundo, porque en ausencia de Goku, Majin Buu mató o absorbió a gran parte de sus amigos, quedando solo él y afortunadamente Vegeta. Aunque este estaba muerto. Las cosas dieron un giro inesperado al descubrirse por parte del viejo Kaioshin de que los pendientes Potala hacen que sus usuarios se fusionen. Goku usó esta técnica con Vegeta y a pesar de que este no quería, no tuvo de otra ya que Majin Buu se hizo muy fuerte luego de absorber a Gohan. Como resultado de esta decisión, surgió Vegito, un ser muy poderoso en su forma base y en su forma de Super Saiyajin. Dándonos momentos épicos contra Majin Buu. Claro que la alegría sería corta, ya que Vegito se desfusionaría. Y pasarían años para que esto se explique. Hace tiempo, el planeta Vegeta era un lugar donde los Saiyajin no eran más que siervos de Freezer. Y llega el momento en el cual este sujeto decide reunir a todos los Saiyajin para matarlos. Ya que él había escuchado las leyendas del Super Saiyajin y el Super Saiyajin Dios. Solo un Saiyajin se percató de esto. Su nombre era Bardock y con su esposa Jine salvaron a su hijo de un destino cruel. También tenían otro hijo, pero él se salvó de manera inesperada. Bardock tenía la esperanza de que solo era paranoia suya la idea de que Freezer los mataría. Pero lo cierto es que Freezer no es piadoso y Bardock lo descubriría. Jine, el rey Vegeta y el mismo Bardock perecieron ante la supernova de Freezer. La cual destruyó el planeta Vegeta por completo. Pero al menos salvaron a Goku, dándonos un momento emotivo y único. O lo era hasta que recordé que Goku los olvidaría, que mataría a su hermano. Y que ahora su pasado se asemeja mucho al de Superman. En fin. Luego de ser derrotado en el planeta Nameku. Freezer buscaría venganza contra Goku dirigiéndose a la tierra en precarias condiciones. Pero solo hallaría la muerte. El plan era sencillo. Ir a la tierra, matar a los amigos de Goku y esperarlo para pelear. Pero para su mala suerte, lo estaban esperando. Un individuo que en su tiempo era desconocido para los fans de Dragon Ball. Hizo su primera aparición. Su nombre era Trunks. Y con unos tajos de su espada, acabó con los soldados de Freezer. Quien ve como el chico se transforma en Super Saiyajin. Causando revuelo en Freezer y en los fans de Dragon Ball. Acto seguido, Trunks acaba con Freezer haciéndolo trizas. Literalmente. Posterior a ello, acaba con el padre de Freezer dejando atónitos a los amigos de Goku. Pues solo habían 3 Saiyajin en la tierra. Claro que la historia de Trunks se conocería en los próximos episodios. La última saga de Dragon Ball Super nos dio de todo. Peleas, waifus y momentos emotivos. Pero de todo eso, solo hubo algo que impactó demasiado en los fans de Dragon Ball. Y fue la batalla final contra Jiren. Justo cuando parecía que Freezer daría la estocada final, Jiren saca más poder al cambiar su filosofía de lucha. Y cuando casi derrota a Freezer y Número 17. Goku entra en escena y decide ayudarles dándonos una pelea inesperada y algo extraña. Ya que Freezer unió fuerzas con Goku. Algo que ni los haters de Dragon Ball esperaban. Pero al fin y al cabo logran derrotar a Jiren. Eso si, la batalla fue complementada con la fabulosa canción de inserto del primer Ultra Instinto. Otra cosa que sorprendió fue que Número 17 sería el que se quede en el campo de batalla. Y no Goku. Dándole un poco de frescura al anime y cambiando con todo lo visto en Dragon Ball. Ya que generalmente Goku era quien siempre salvaba al mundo. Después de meditarlo mucho, decidí poner un momento crucial para gran parte de la franquicia Dragon Ball. Y es el momento donde Goku por la ira se transforma en el legendario Super Saiyajin. Debido a que Freezer mató a Krillin y estuvo a punto de hacer lo mismo con Gohan y Goku. Nuestro querido protagonista se enoja tanto que empieza a sacar un poder indescriptible. O al menos un poder inesperado en ese tiempo. Luego de que Goku se transforme en Super Saiyajin. Freezer se percató de que sus habilidades aumentaron. Y que dejó de ser tan benévolo. Aparte, Freezer en su desesperación usó el 100% de su poder. Pero al no haberlo usado antes. Ni mucho menos haberlo dominado. Solo le deparaba la muerte. Sin duda alguna, un momento inolvidable para Dragon Ball. Bueno chicos, eso fue todo en este video. Espero que les haya encantado. Me animé a continuar con este tema que hice en un top anterior por su buen recibimiento en Facebook. Por cierto, si aún no superan la desaparición de Anime GT o Anime Móvil. Les recomiendo el canal de un amigo. Se llama Pierodit. Es un canal nuevo. Subirá animes de todo tipo. No se arrepentirán. Ahora que ya lo saben, es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales para estar en contacto. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!